Colanta exalta el compromiso, la perseverancia y los grandes aportes de los tenderos de la ciudad. Por eso, reconoce la importante labor de Margarita María Toro Agudelo, Tender a Líder 2020. Doña Margarita es una persona muy seria y no tiene que ser que sea, pues, muy, o sea, ella es seria, pero lo trata a uno como una mamá. Yo le aprendí a mi mamá el don de servicio, la pujanza, la verraquera, la constancia, el seguir siempre adelante en que nada lo puede detener a uno. Hemos tenido dificultades, pero siempre hemos tenido las ganas de salir adelante con dificultades algunas veces, pero nos ha ido muy bien, gracias a mi Dios. Como es mamá, antes invita a ese acudimiento, entonces, acá en la tienda, fue algo muy chévere, como te digo, porque todos nos sentimos muy acogidos acá, por parte de la familia. Uno como mamá se cree mamá de todos ellos y se atreve a recomendarles en algún momento cualquier cosa que uno sepa que les va a hacer mal. Con mucho respeto, porque cada uno es dueño de su situación y de su vida, pero sí hay que seguirle ayudando a la comunidad y levantando a los niños. Entonces, yo pienso que como persona yo me siento muy realizada estando aquí en contacto con todo el mundo. Colanta apoya el crecimiento del pequeño comercio y rende un especial reconocimiento al atender al líder 2020 por su liderazgo, carisma y compromiso social. Colanta apoya el crecimiento del pequeño comercio y rende un especial reconocimiento al atender al líder 2020 por su liderazgo.